queridos amigos del ático 2 puntos el anillo verde de la reina leticia forma parte del top secret mejor guardado de la historia pero finalmente hemos deducido que el color verde unido a esta pieza del joyero de la reina que si sabemos que es un regalo del rey porque nos lo ha dicho un pajarito puede estar ligado a un criptograma en forma de acrónimo relacionado con el color verde y que está en boca de todos actualmente el verde del anillo verde en este caso lo explico detalladamente porque en un vídeo anterior lo debí contar poco claro ya que hay gente que no lo ha pillado y es que a raíz del reciente cambio de gobierno español de rajoy a sánchez surgió esta historia de la palabra verde y el color verde de las corbatas por ejemplo o cualquier otra prenda visible de color verde dando como resultado una especie de guiño o santo y seña o clave o tip que demuestra que quien lo lleve está a favor de la figura del rey felipe sexto verde o sea v e r d e viva el rey de españa y claro quien mejor para demostrar su adhesión incondicional que la propia reina leticia su consorte que pase lo que pase queridos amigos el matrimonio sigue estando unido a pesar de las tormentas tsunamis y salidas de tiesto de la reina esto es todo se entiende mejor ahora pues a la siguiente videíto amigos saludos desde el ático español de rajoy a sánchez surgió esta historia de la palabra verde y el color verde de las corbatas por ejemplo o cualquier otra prenda visible de color verde dando como resultado una especie de guiño o santo y seña o clave o tip que demuestra que quiere un criptograma en forma de acrónimo relacionado con el color verde y que está en boca de todos actualmente el verde del anillo verde en este caso lo explico detalladamente porque en un vídeo anterior lo debí contar poco claro ya que hay gente que no lo ha pillado y es que a raíz del reciente cambio de gobierno es lo lleve está a favor de la figura del rey felipe sexto verde o sea v e r d e viva el rey de españa y claro quien mejor para demostrar su adhesión incondicional que la propia reina leticia su consorte el anillo verde de la reina leticia forma parte del top secret mejor guardado de la historia pero finalmente hemos deducido que el color verde unido a esta pieza del joyero de la reina que si sabemos que es un regalo del rey porque nos lo ha dicho un pajarito puede estar ligado a un queridos amigos del ático dos puntos y 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